Música Hoy, domingo, queremos saludar particularmente a nuestras mamás. ¡Feliz Día de la Madre! Para quienes tienen la mamá viva, en el caso, quiero darles en este día un saludo especial. Y aquellos que tienen la mamá ya en el cielo, sepan que ya tienen dos mamás, las mamás de aquí, de la tierra, pero nuestra madre también del cielo, la madre de Jesús, que también es nuestra madre. Así que ¡Feliz Día! La verdad que sabemos que el Día de la Madre es todos los días, porque todos los días llevan esa misión tan maravillosa y tan hermosa que Dios nos ha regalado. Somos una comunidad, un pueblo latinoamericano, en el que el amor a la madre tiene realmente calado, profundo nuestro corazón. ¡Qué guay! De aquel que toque a nuestras madres, porque nos ponemos incómodos y mal. Así que ¡Feliz Día a todas las madres! En este día y todos los días. Hoy en el Evangelio nos presenta una situación un poco particular. Sabemos que al Señor en algunas situaciones estaba un poco, se sentían incómodos con la presencia de Jesús y buscaban la manera de ponerlo a prueba, porque querían sacarlo de escena, porque les molestaba sus prédicas, sus enseñanzas, incomodaba. Y la verdad que el cristiano también cuando vive plenamente el Evangelio y el anuncio que el Señor nos hace incomoda en a ciertos lugares, porque vivir el Evangelio con fuerza realmente se opone a todo tipo de corrupción o todo tipo de mal. Y entonces verdaderamente incomoda en algunos ambientes. Hoy se trata justamente de querer ponerlo a prueba a Jesús para ver si lo podían sorprender en alguna de sus afirmaciones. Vamos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 22, desde el versículo 15 en adelante. Si ustedes lo prefieren, hasta el versículo 21. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Y le enviaron a algunos de sus discípulos, unos herodianos, para decirle, Maestro, fíjense cómo lo quieren a Jesús ablandarlo, lo quieren sorprender. Dice, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque aún no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, y acá viene la pregunta, dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Fíjense qué interesante y qué malos también, porque le hacían la pregunta y también le daban en cierta manera la respuesta, tenía que decir sí o no. Y depende, si decía sí y si decía no, estaba realmente el Señor en aprietos. ¿Por qué? Porque si decía que sí que estaba permitido, entonces es como que, digamos, Jesús se ponía del lado del pueblo opresor que estaba hostigando al pueblo judío con los impuestos. Entonces, ¿a dónde está esto que predicaba de la liberación? Pero sí decía que no, entonces se ponía la autoridad del César de aquel momento y se hacía como una especie de invasor de las leyes judías de aquel momento, de las leyes del pueblo. Y entonces, ¿qué sucede? Jesús les responde, conociendo su malicia, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienen una trampa? Muéstranme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Les respondieron, del César. Jesús les dijo, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esto entonces, por cierto que el Señor no se está oponiendo ni a uno ni a otro. Las cosas de este mundo, las cosas de César son para este mundo. Deben regirse con los criterios de este mundo. Pero las cosas de Dios se rigen según la ley de Dios, la ley de la misericordia, del amor, del perdón. Que siempre podamos estar lúcidos para tomar siempre sanas y correctas decisiones según lo que Dios a nosotros como creyentes nos pide. Que Dios te bendiga y feliz día de la Madre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y adelante. Amén y adelante. Amén y adelante. Gracias.